¿Qué tal señores? Bienvenidos a Semis of Gaming y continuamos con nuestra aventura. Estamos en Red Dead Redemption 2 y bueno, vamos a buscar, ya marqué aquí en el mapa, a otros de los personajes. Rancho Emeralds. Sí, nos están dando información de próximas misiones, probablemente. ¡Herm Morgan! ¡Herm Morgan! ¡Mr Strauss! ¿Estás ocupado, mi amigo? ¿Por qué? ¡Préstanos y otros pecados! ¡Préstanos y otros pecados! Y aquí fui a mí creyendo a la blusca de nos ayudando a la gente. Es un trabajo legal, señor Morgan. Los pecados pertenecen en la prisión. ¡Los estamos haciendo un favor! Ah, y aseguraré de que lo vean en esos términos. Ok, examinar el documento. A leerlo. Dice Lily Millet, Robble and Chick Matthews, lista de deudores. Ok. Las personas que le deben dinero a la banda aparecen marcados en el mapa con... Ok, el S busca los deudores, recupera el dinero. Vamos a recuperar dinero, es de noche, pero bueno. Aquí en el mapa, qué pecs. Señor Robble, ok. Ok. Vamos a ir a ver a ese señor Robble and Chick. Vamos a ir a ver a ese señor Robble and Chick. Y... Esto es mi caballo. Escucho, pero no lo veo. ¿Dónde estás, chico? ¡Hey, boy! ¿Dónde está mi caballo? Hay que salir como para este lado. A la me caga esto de que no puedas correr dentro del... ...campamiento. Un caballo, ¿no? ¿Qué llevamos entonces? Veamos caballo y objetos... ...de armas. ¿Qué diablos llevo? Objetos y... Puede traer una fucking arma, ¿no? A ver. Dice... ¿Qué pedo con esto a ver? ¿No llevo nada de armas o qué pedo? A ver, déjame ver. Uno caballo. ¿Qué pedo con esto? Cargamento del caballo. Unas fotos y cosas así. En fin. Vamos a ver que ya tenemos 267 dólares. Y dentro de pronto vamos a poder... ...queer de caballo. Ya. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Sí, como que no te mostraba eso... ...este... ...cuando estás en el campamento... ...solo hasta que sales. Pues sí que está genial, señores. Pues sí que está genial, señores. Pues sí que está genial, señores. ¿El camino o qué? Sí. Sí. Ahí está. Sí. 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 ¿El camino o qué? ¿Y si uno de los deudores detrás fue visto por últimas en esta zona, explora la zona para encontrarlo y reclamar la deuda? ¿Vamos a tener que bajar aquí o qué onda? ¿O se escuchan como unas ranas? ¿Vamos a tener que bajar aquí? ¿A ver qué podemos por ahí? Una casa, ok. ¿Un jardín? ¿A ver si podemos tocar? ¡No se escuchan como uno, no se escuchan como uno! Habla italiano, no sé qué. Vamos a intentar hablar con él. ¡No se escuchan como uno, no se escuchan como uno, no se escucha! Vamos a tener que darle desafiar de Leopold Strauss Leopold Strauss Ajá, sí Así que es hora de pagar ¿Dónde está? No tengo nada, es un muy malo winter Todos hemos tenido un malo winter, amigo ¿Dónde está? No, no, no Me siento hasta la pena por el pobre tipo Ahora vamos a... dice dale una paliza Ahora, recuerdas donde mantienes esa esencia? No, 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 no me entiendo No, todavía no entiendo ¿Dónde está el dinero? ¡Gol! ¡Dólar! ¡No, no, no tengo nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡No tengo dinero! ¡Pero! 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 Está en el armario No sé que algo tiene oculto Pero bueno Registrar gabinete Gabinete de plata Así que prestan dinero Pero con intereses muy altos Algo así Es el mismo, ¿cierto? No tiene nada este güey Vamos a ir a la silla Registrar cajón de la mesa de noche No tiene nada este güey Y aquí Está en el cajón Reloj antiguo No, 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 no Sí, 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 sí Su madre Siento una pena horrible Por este personaje De verdad que Creo que voy a tener Muchos conflictos Con esta historia Pero bueno Brandy fino No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Veanlo Dice Debo ir a recuperar Que no quiero robarle más No quiero robarle más No quiero robarle más ¿Hay algo más que decirle? O ya está listo ¿Qué has ahí? ¿Qué? No me lo entiendo Puedes adelante ¡Oh, yes! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oro! ¡Aquí está listo! 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 ¡No puedes llevar más cantidad de objetos! Un paco de billetes Este dólar es Montero Solo uno Dale señores, vámonos Aparte ya es de día Casi no me gusta jugar de noche Creo que algún día me va a salir un oso O algo por el estilo De mi caballo Ahora a ver, entonces ya recuperamos uno Pero nos falta otro más Diga LS Big Matthews Billy Miller Son los que hacen falta En esas tomas nada más señores Dale y este juego se vaya a PC La verdad es que Creo que lo disfrutaría Muchísima gente más No manches De verdad que sentí pena por el tipo Se lo vi así como afligido Preocupado Bueno, nuestro personaje No es Un personaje que se caracterice Por ser humanitario Por ser noble Es leal Pero es duro como una piedra Por lo que veo Si, es duro como una piedra Tcho Está No 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 Se echaba por ahí como un carruaje. ¡Mierda, alguien dispara aquí! ¿Qué pasa aquí? ¿Una competencia amistosa? Dice aceptar... ¡Ah, rechazar! Duele hasta que pierdo... Lo que menos puedo hacer es perder dinero. Vean nada más esta vista. ¡Qué increíble! Increíble esta vista, señores. Conejos y todo... No, no, está... Conforme más juego, señores, más me encanta el juego. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Vamos a ser que es muy buena! Creo que mi caballo está cansando, ¿verdad? Estos cambios de cámara... Oh, ¿ya vieron cuando apapachamos el caballo? Cada determinado tiempo nos da... O sea, yo creo que vínculo con nuestro caballo, una cosa así. Está retirado, ¿eh? Está retirado. Creo que, bueno, ya había escuchado esa crítica de que... a veces las cosas están muy lejos en el juego. Pero bueno, creo que es parte como del realismo que tiene, ¿no? Entonces... Digo, me imagino que más adelante vas a poder teletransportarte, hacer viaje rápido, qué sé yo. Pero bueno, pues por el momento, señores... Estamos así... Sin ningún tipo de ayuda. Esto me recuerda mucho a Black Desert. Black Desert tiene un modo de juego así. No hay portales, no hay nada. Tienes que agarrar e irte, simplemente. Busca el deudor en la zona. No sé qué es este güey que está aquí haciendo. Se interrogan. No, no, no a mí, señor. Esa es el Horde en el lado derecho. Y ahí va. Ok, se nos va a pelar este güey. ¿Para dónde jaló? Puse el lazo, dice. ¿Para dónde va el güey? ¿Qué le pegan los pájaros o qué al caballo? No sé que se nos va a escapar. ¡Dios mío! ¿Estoy perdiendo? ¿Dónde está? ¡Listo! ¡Vamos a jalarlo! ¡Bien apretado este güey! Escucha, tengo el dinero pero está escondido. Mapa del tesoro, dice. Mira el mapa. Dice... vamos a leerlo porque es la traducción. Dice, si algo me sucediera, mis posiciones terrenales se quedaron aquí. Y se ve un árbol. A la madre, pero esto... ¿Cómo va a estar? Nada más veo un árbol con un hoyo y, no sé, un uno y un dos y un tres. No sé qué pedo sea esto. Vamos a guardarlo. Ya está la zona que aparece en el mapa, dice. A ver... ¿Esta? ¿Lo llevaré o no? A ver... Vamos a llevárnoslo. Vamos a llevárnoslo. ¿Cuál es el caballo? No sé si encontramos el punto. Me marco un punto rojo aquí. A ver, vamos a hacer una cosa. Me marco un punto rojo. Creo que hay que seguir este camino realmente. Seguiremos. Ya esté bien. Ya está bien, experiencia. ž Aca. Tienen los árboles. Toda la vegetación increíble. Me encanta recorrer esto. Hay un momento en que nos vamos a hartar, yo creo, de si están muy lejas las misiones, pero bueno, ahorita todo está cercano y bien. Testigo de secuestro, oh, chingos. ¡Oh, mierda, mierda, mierda! El espacio. Vamos a quedarnos aquí. Aquí se busca. Después tendremos que ir a pagar nuestro, ¿cómo se llama? Lo que sí es que estas zonas rojas, como donde vamos, si estamos flaggeados, se intentan capturar casarrecompensas entonces. Hay que esperar, señores, a que se baje esta barra. Ahí, ¿no, dice? Está en la zona resaltada, dice. Vamos a bajarnos. Vi un árbol que tiene un hoyo. Ah, hay que ver, ¿acá qué hay? ¿Nos ayuda o esto solo es para cazar animales? Esto es para cazar. Pero si me voy en el mapa, ¿qué veo? El mapa no te da más detalles, o sea, solo te pone... O sea, no te pone gran cosa. A ver este güey, si lo puteamos, a ver. Huya, dirigir... No. No, 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 no. No, 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 no. Creo que es este pinche árbol, ¿no? No hay ningún orgulloso como este. Claro, dice. Claro, dice. Deuda recuperada. No hay nada más, ¿cierto? Tu núcleo de salud se vació. ¿Qué nos resta? ¿Qué dice esta madre? Vamos a liberar a este güey. Te voy a que se vaya. Y nos quedaría entonces... A ver, vamos. Queda un deudor más que es este, mira. Billy Millet. ¿Podemos subir para allá? Esto para lluviecitas, señoras. Está lloviendo con ganas. Otro caballo. ¿Ese caballo qué, lo puedo domar o qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Me imagino que también puedes agarrar caballos y traerlos y venderlos a lo mejor Creo que lo pateó el caballo Pero bueno, vamos a terminar esta misión Creo que ahora vamos por una mujer deudora Entonces Vemos que tan interesante se pone esto Ya que nos patrocina el Raleigh Venedor oficial de Red Dead Redemption 2 ¿Sabes qué? Puedes viajar en tren creo ¿Tú has alguna idea de todo lo que quiero? ¡Oh, vamos! ¿Por qué siempre tiene que ser una perfecta performance con ti? Ahora te dije que te daré el dinero en la semana siguiente Y yo lo haré Si no lo hiciste esta semana ¿Quién te dirás lo haré en la próxima? No te tomes ese tono conmigo Pensé que te dijiste que me amabas Sí, sí, sí Pero lo que me pagas no es suficiente para una persona Y solo para dos Tu dinero tiene que ser tu problema El único problema que tengo es este Lo que pasa es lo que pasa en mi ojo Ahora salga a Lily Dios mío Confronta a Lily Lily ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Qué? Ese dinero te tomaste Es el pago Lo siento No lo tengo ahora Bueno, entonces Creo que tenemos un gran problema, ¿no? Cooper Dimele lo que tienes ¿Y esto se le automóvil? Un gran problema Es el participated Sele No, no Ya No, no No, no No, no No, no No, no No, no No ¡Suscríbete! Mi dinero lo tiene, él se lo dio todo Deuda de Billy dice Deuda recuperada Parece muy que peda verlo, este micho testigo de mierda No me hagas la mejor No me hagas la mejor No te preocupes de nadie. ¡Hazlo! El caballo está bloqueando, déjame salir. ¡Muchas gracias! No sé si se le puede aventar a este güey o qué pedo vamos a saquearlo ya por... chismoso ni modo, quería hablar con él para decirle que realmente era una deuda lo que nos debía bueno, ahora entonces tendríamos que regresar a este güey vamos a regresar ya para terminar esta madre, ¿no? tenemos que regresar, mira aquí hay un establo Emerald Station Emerald Ranch y nosotros estábamos donde ya tenemos que ir ahora y veamos solo para corroborar el objetivo vamos a regresar ya, espero que no estemos tan lejos fíjate que creo que no nos pone la distancia, ¿no? o el tiempo que nos tardaríamos en llegar no sé si eso es por tema de realismo vínculo al caballo aumentado a nivel 3 le va aumentando la salud resistencia también aumentó pues igual no tiene mucho caso comprarte un caballo o lo menos que sea más rápido, no sé pero este... mientras lo vayas corriendo en las misiones lo vayas usando pues creo que con eso va a ir aumentando su resistencia asistencia a su... hola por favor, estoy trabada ah 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 adiós ahora ah 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 bueno ah 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 a ah ¡Mildred! ¿Tienes que viajar a casa, señora? ¡Oh, sí! ¡Mister, por favor! Gracias. ¿Sabes a Valentín? Yo vivo ahí. ¡No hay problema! Necesitamos ir a un hueso. Mi hueso no puede manejar la camisa. Ok, vámonos a Valentín. No nos metemos en ningún problema, pero bueno, estamos haciendo una obra buena después de haber hecho una obra mala con el tipo este que nos vio robando, según. Realmente estábamos cobrando una deuda. Ahí se pasa. No, no. No normalmente viajo así solo, ¿sabes? Yo estaba en el lado de la gente. Yo estaba en el inquiriendo de alguna nueva línea de trabajo. Yo había un hueso de una amiga de la camisa para el viaje. ¿Vale, mi esposa? Bueno, es solo me y mi chico ahora, y es difícil encontrar trabajo. Hm, por supuesto que es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? a mí en un largo tiempo, señor. Estamos cerca ahora. Solo un poco más. Vamos a ver! Giddy up! Open your eyes! What is wrong with you? Sir? We're here. Thank you for all your help. You're a good man. Me alegra que pudiera ayudarte. Te agradezco. Estás bien. Ma'am, ¿estás bien aquí? Voy a encontrar mi camino. Gracias, señor. A dar la misión por completada. ¿Qué es el diseño de los mapas? Todo está padrísimo. O sea, no dejo de pensar, señores. En un MMORPG parecido a esto, algo así. Qué genial. Que digo, sé que este juego tiene modalidad online. Lo sé. Pero, bueno, no sé, al final de contas me refiero. Lamentablemente no está en PC, entonces... Esto es un poquito mala onda, ¿sabes? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos, creo que ya estamos más cerca. ¿Qué pasó ahí? Yo le tengo que comer algo para ello. Yo me voy chueco por aquí. Que van cuidando ahí en la entrada. O sea, las provisiones, la comida, creo que todo está mal. Creo que hay que ir aquí al fondo del dinero. Lo que sí decía, ¿no? Que había que entregar esa lana. Nuestro personaje camina como si tuviera un dolor. Dice, depositar todas las deudas. Solo cuando te veo. Así verás una parte de a cabo de recuperada que dones a la caja. Comparte cuatro dólares. Usa el libro de cuentas para comprar mejoras en el campamento. A ver qué es eso. Dice, la primera página del libro de cuentas muestra las donaciones que se han hecho recientemente a los fondos del campamento. Dice, pasa la página para ver las mejoras. Dice, carro de medicinas de Strauss. Incrementa las provisiones totales que incluyen aceite de víbora para restablecer el deday y fortificaciones para restablecer la resistencia. Luego dice, página siguiente, municiones y armas. Incrementa las provisiones del arsenal del campamento. Añade munición de armas. Ok. Establo para caballos. Compra un establo para caballos desde donde podrás recuperar los caballos de los establos. O llamar a tu caballo principal al campamento. LOL, 300 dólares. ¿Qué más? Hay un gallinero. Herramientas para trabajar el cuero. Página interior. Puniciones, 60. Carro. Y los donantes. LOL, creo que tengo que comprar algo, ¿no? ¿Puedo hacer información? Vamos a tener que comprar esta marca. Aumentó la calidad de la cantidad de los tónicos disponibles en el carro de medicinas. Cuando el carro tenga pocas medicinas, puedes pagar. ¿Cómo te saliste, Herr Morgan? Bien. Nuestros cuentos están hasta ahora. Tres malos. Muchos de ellos. Muy bien. Mi placer. Bueno, si es un placer, hay otro. Este es otro. Este es un placer que me conocí en Valentine, Mr. Downes. El opinión de un pequeño do-gooder. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Gracias, Herr Morgan. No hay necesidad de agradecer. Como tú dijiste, es un placer que soy. Es un placer. Es un placer que se parece. Yo he intentado ser ser polite. No tenéis nada. No tenéis nada. Me? No tenéis nada. No tenéis. No tenéis nada. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Ya terminó esta misión o nos van a dar otra todavía? Bueno, yo voy a dejar este video por acá. Me parece que ha quedado bastante largo. Pero, señores, recuerden que si han llegado a nuestro canal o este video, pues nos pueden regalar un muy buen like, un comentario y se pueden suscribir y seguirnos en Facebook y YouTube en Cegnes of Gaming. Estaría genial, ya que este es un proyecto hobby que hacemos con el gusto que muchos compartimos, de el amor a los videojuegos. Señores, los veo hasta el siguiente video. ¡Chao, chao!